Desde acá les mandamos toda la mejor energía y les mandamos bendiciones a todos los que están sufriendo por esta tragedia, pero bueno, vamos a cocinar para alegrar un poquito la vida. Tenemos una receta espectacularmente deliciosa. ¿Y qué es? Es una crema, algo que no les había hecho. Vamos a hacer una crema de auyama con un poquito de jengibre y un poquito de jugo de naranja. ¿Quieren ver los ingredientes? ¡Sí, señor! Los ingredientes son una libra de auyama, media cebolla blanca, media taza de vino blanco, una cucharada de jengibre previamente cortado, dos naranjas, una cucharadita de mantequilla, dos fetas de tocineta, dos hojas de albahaca, dos cucharaditas de crema de leche y sal y pimienta al gusto. Señor Andrés, ¿qué es feta? Feta, le pueden decir una loncha, una lonja, una tajada. Ah, como una porción. Ay, yo pensé que el queso feta, porque yo vi que es feta. Una feta de tocineta. No es queso feta, sino una feta de tocineta. Porque es que con la tocineta se va a hacer harina de tocineta. Se dice así. Vamos a hacer un polvo de tocineta. Polvo de tocineta. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestra auyama en agüita con sal para que le dé un poco de sabor de una vez. Ok. Y por otro lado vamos a poner un chorrito de aceite en un sartén. Al chorrito de aceite le vamos a poner un poquito de mantequilla para darle cremosidad a nuestra crema. Ajá. Le ponemos la mantequilla. ¡Qué rico! Pusimos primero el aceite justamente para no quemar la mantequilla. Yo nunca había visto eso que uno puede... Es que yo no sé mucho de cocina, Juan, y cuéntalo. No, es claro. Aceite con mantequilla funciona, funciona muy bien y ayuda a que la mantequilla no se queme, porque cuando la mantequilla se quema queda muy amarga. Ponemos la cebolla que cortamos en cubos gruesos. Ajá. No tienen que ser tan delgados porque igual lo vamos a licuar. Entonces no se tomen, no se pongan a perder el tiempo cortándolo lo más chiquito que puedan. No es necesario porque igual esto se va a licuar. Siempre que ponemos cebolla, ponemos sal para deshidratar. Y ahora les voy a mostrar cómo se pela el jengibre. Esto es un tip de Juan Diego. Muy bien. Entonces. Con ayuda de una cuchara vamos a empezar a pelar el jengibre. ¿Por qué lo vamos a hacer con una cuchara? Porque el jengibre tiene una forma muy irregular. Al ser tan irregular, pelarlo con un cuchillo, pelarlo con un pelador se hace muy difícil. Nos va a la mitad además. Por eso siempre es mucho más fácil pelar el jengibre directamente con una cuchara y nos queda así. Si ustedes lo quieren mantener rallado o lo quieren mantener picado, les doy otro tip, otro tip de Juan Diego. Para guardarlo, lo van a conservar en vino blanco, que es un medio ácido que además va a ayudarle mucho a darle sabor. ¿Pero pelado? ¿Pero pelado se guarda? No, refrigerado. Lo metes a la libra. ¿Pero sin cáscara? Pelado, rallado y lo pones en vino blanco para que no pierda las propiedades y además ese astringente del jengibre. El cilantro es una de las raíces con un sabor cítrico sin ser un cítrico, ¿no? Porque el cilantro tú lo combinas mucho. El jengibre. Tú lo asimilas mucho hacia un sabor cítrico. Exacto. Por ese olor, por esa frescura que tiene, entonces funciona muy bien para eso. Y toda la comida oriental también tan rica que es con jengibre, ¿no? Jengibre recién ralladito. Para la gripa, para esos resfriados. Es excelente, es un alimento espectacular. Yo lo único que sé hacer es agua de jengibre. Y te queda bien, sí, señor. Muy buena, queda rica. Queda un poco picante. Se le corta. Nancy, saludos a Nancy. Mira, mezclamos la cebollita, mezclamos el jengibre, dejamos que dore un rato más. Y en este momento vamos a hacer algo que se llama desglazar. Y es levantar los fondos de cocción del sartén con ayuda de un medio líquido alcohólico. En este caso es un vino blanco. Desglazar simplemente es coger todos esos fondos de cocción. ¿Qué son los fondos de cocción? Son estos pegaditos que quedan abajo del sartén. El quemadito que le he dicho. El quemadito. ¿Qué vamos a hacer con esto? Mira. Ponemos el vino blanco. No tanto. Y con la cuchara raspamos el quemadito. ¿Sí ven? Sí. Hagan esto siempre y verán que todo ese quemadito es lo que le va a dar un sabor a esta crema. Ese concentrado es como esa caramelización de azúcares que tiene la cebolla, lo que queda ahí pegado. Mira. Ya lo despegamos y ya quedó dentro de la preparación. Ya eso hace parte de la preparación. Se desglaza siempre con un medio alcohólico. Ay, cállate. Yo acabé, o sea, yo empezamos a hablar al tiempo. Se desglaza siempre con un medio alcohólico, vino blanco, vino pinto. Para que sea un término de desglazado, sí. Ah, vea usted. Mira, ponemos después, cuando ya se evaporó el vino. ¿Cuándo saben cuándo se evaporó el vino? Cuando ya no huele alcohol. Cuando ya no huele alcohol. ¿Qué saben tanto? Dios mío, santo. Mira. Cosas básicas. Cuando ya se evaporó el alcohol del vino, ponemos el jugo de naranja, la naranja también recién exprimida. ¿Verdad que se me fue una pepita ahí? Eso. Yo la habría dejado como para que se conserve en su lado. Ponemos la mano para que no nos vuelva a pasar, que nos caiga una pepita. Y vamos a exprimir dos naranjas. La naranja la tengo cortada, como ya les he mostrado, por los cachetes. De pechito y ombligo, como la canción. Lo último que vamos a hacer antes de seguir con el desayuno es poner a cocinar la tocineta. La tocineta la ponemos a cocinar sin grasa, porque es un corte del cerdo bastante grasoso. Entonces la vamos a poner a seco en un sartén para empezar a cocinarla. La tenemos que dorar muy bien y después sacarla, ponerla en papel absorbente para retirarle la grasa y vamos a picarla muy bien con el cuchillo. Como suena de rico. Como suena de rico, ese sonido es. Yo me pido a ayudarle a secarle la grasa, ¿le parece? Me parece perfecto. Entonces resumiendo lo que hemos hecho. No voy a secar la grasa. Acá, cocinamos la cebolla, cocinamos el jengibre, desglazamos con un poquito de vino blanco, pusimos el zumo de naranja. Acá estamos cocinando la uyama en agua con sal y acá estamos haciendo la tocineta a seco. Es decir, sin ningún medio graso, aparte de su propia grasa. Uy, qué rico eso. Sí. ¿Listo? Ya acá estamos bien, como irán por allá en Medellín, como irán en Cali, como irán a Macla, como irán a Ivancho. No, no tanto como nosotros, pero... Sí, no, total. Bueno, ellos nos estaban haciendo fieros con buñuelos, arepa, queso estuvo y nosotros aquí tenemos lo nuestro también. Oiga, yo lo voy a contratar para que usted vaya a los restaurantes y le diga eso a los clientes. No, él es el rey de la introducción, papi. Bueno, vamos a hacer un resumen de qué tengo acá listo para que estemos todos al día con todo. Acá en la licuadora tengo la uyama que previamente cociné en agua con sal y le puse un poquitico de esa agua para que nos ayude a licuar. Acá tenemos la cebolla que salteamos con el jengibre rallado, que desglazamos con el vino blanco y que cocinamos con un poco de jugo de naranja. Bueno, está bien. Bien, bueno, está fácil. Hasta ahí vamos perfecto, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Esto lo vamos a licuar. ¿Se acuerdan que también estábamos haciendo una tocineta? Pero se redujo mucho, mire cómo quedó. Sí, la tocineta normalmente reduce el 60% de su peso y de su físico. Ah, no fui yo, por eso le dije, no fui yo la que la redujo. Eso es el 60% en el peso. Ayúdame, ayúdame mostrando la tocinética como quiero que quede. Mira, si se dan cuenta es una tocineta que queda crocante, crocante. Qué bueno ser tocineta para uno ponerse al sol y reducir el 60% de su tamaño. Sacar toda la grasa, sacar toda la grasa. Pasamos de esto a esto. Este es el polvito de tocineta. ¿Cómo se logra? Con una tocineta que ya secamos muy bien en el papel absorbente y la picamos finamente a cuchillo. Si la tocineta está blandita, no se va a poder hacer. Entonces tengan eso en cuenta. Crocante. Siempre tiene que quedar crocante. Acá vamos a licuar, pero antes de licuar... Y ahí se viene el tip, importante ese tip. Mira, un tip importantísimo. ¿Cómo, cómo, cómo? Un tip, tip de Juan Diego. Porque con esto hay mucho accidente, ojo. Mira, siempre, siempre le sacamos esta tapita que es removible en absolutamente todas las licuadoras. Y es por una razón. Cuando vamos a licuar algo caliente, el vapor, si tenemos todo encerrado, el vapor va a hacer que se explote y se nos moje toda la cocina y además nos quememos. Entonces, para esto, quitamos esa tapa de arriba con un trapito. Yo me quito, porque la chaqueta es prestada. Eso, por favor. Con un trapito tapamos. Vamos a ver si acá esto está prendido. Vamos a ver. Y empezamos a licuar. Ahí está. ¿Eh? Que quede bien, bien, bien licuado. ¿Qué qué? No me pregunte eso porque yo le contesto otra cosa. Si a mí me preguntan qué qué, yo digo otra cosa. ¿Qué qué? Ahora sí, qué qué. Mira, siempre tienen que buscar una textura lisa, brillante, cremosa. Yo les voy a mostrar. Ay, qué belleza. Ahora la vamos a traer. Yo tenía en la misma olla donde cociné la Uyama, la tenía calentando para poner... Mira, mira la textura de la crema. ¡Guau! No, 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 no. Si podemos enfocar la parte de abajo como empieza a huyir y como se empieza a ver la cremosidad, mira. Usted dijo lisa, cremosa y brillante. Lisa, cremosa. Y está lisa, cremosa y brillante. Listo. Vamos a calentar un poquito. Y poca. En este momento. Porque aquí no alcanza para todo. Vamos a probar qué tal está de sal y pimienta y vamos a rectificar sabores antes de servirla. Vamos a ver. Le falta... ¿Qué? Le falta sal. Le faltan las dos cosas. Sal y pimienta. Le falta sal y le falta pimienta. Uy, no, ¿qué es esa delicia? Yo soy sopera total. Yo... ¿Todos son soperos acá? Sí, sí, sí. Este tipo de sopa sí me gusta mucho, pero la sopa espesa. La sopa calduda no me gusta tanto. Uy, a mí toda, a mí toda me gusta. Yo podría vivir solo de sopas. Mira. ¿Y que me hagan todas las sopas? Revolvemos para mezclar bien la sal y la pimienta. Es una sopa muy fresca. Ahorita que la provincia se van a dar cuenta que así se asopa. ¿Por el jengibre o por qué? Les recuerda más a un verano que a un invierno. Por los sabores que ustedes tienen en boca. Verano, invierno. Claro. Mira. Naranja. Acordemos. Vamos a poner nuestra cremita. No, la textura quedó divina. Vino blanco. Vino blanco. ¿Quién es la encargada de probar? Janet. Janet. Vamos a poner por acá. Ya les muestro qué vamos a hacer con la albahaca, qué vamos a hacer con la crema de leche y con la tocinera. Además albahaca, Janet. ¿Qué tal la frescura? Sí. Vamos a buscar ese tipo de sabores así aromáticos, bien ricos. Listo. Ahí está. Apagamos esto porque empezó a burbujear mucho. Mira. Ponemos nuestras dos cremitas acá y vamos a poner primero unas rayas así como nos gusta pintar. Andresín, ¿se acuerda? Sí, claro. Como le dije que hay que... Pero ¿cómo se hace en otro líquido pintar de esa manera? Con otro líquido que tenga un poquito una textura muy parecida. ¿Para qué? Porque si es una textura mucho más densa seguramente va a caer. Va a hundirse. Y si es una textura muy líquida pues seguramente va a quedar en los bordes. Entonces tienen que ser texturas muy parecidas. Entonces la idea es... Mis amores, hay que aprovechar y darle un fuertísimo aplauso a todos los que nos ayudan en la cocina. Henry, todos que de verdad nosotros aquí dejamos y ensuciamos y ensuciamos y ensuciamos y de verdad. Amores, ¿dónde están para yo chuparle la yugular? ¿Dónde están? Papi, los quiero. Le buscamos como el lado abstracto a todo también. La simetría es muy bonita. Mira que empezamos a jugar con los colores. Está quedando tan bonito que va a pesar comérselo. Esa es la idea también. No, a mí sí no me va a pesar, Andecito. No, no, Janetcita. No. Y esto lo vamos a terminar con el toque más fresco de todos que es... La albahaca. La albahaca. Mira cómo se ve en cámara de vino. Les voy a mostrar otro tip. Un tip de... ¡Un tip de Juan Diego! ¿Cómo se corta la albahaca? Yo ya la había mostrado en un programa anterior pero quiero volverse a mostrar. Y es haciendo un rollito con las hojas, mira. Ponemos todas las hojas una encima de la otra. Ok. La hacemos un rollito. ¿Con este cuchillo? Prensando muy bien. Con ese está perfecto, Jane. Gracias. Y vamos a hacer lo que llamamos en cocina un chiffonat. O unas tiritas de hierba. Para Lorena. Tiritas de hierba son chiffonat. Oiga, como diría mi abuelita, qué muchacho tan completo este, ¿no? Sí, caray. Mira. ¿Usted es casado, mijo? No, casado no. Yo le tengo una hija por ahí. Vamos a poner las hierbitas por los lados. Mira cómo se ven. Mira. Sí. Dios, qué delicia se ve eso. No, 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 no. Sí. Bueno, rápido, rápido. Y es que quiero... Mira, ahí tenemos. ¿Le chiffonat? ¿Cómo es que se dice con chiffonat? Chiffonat. Espérame, antes le voy a tomar una fotito. Y recuerden que estas cocinas se hacen con el alma y para el alma. Ahí va la fotito para subirse a las redes. Primero la foto, después la prueba.